¡Hola a todo el mundo! Bueno, después de la semana esta que he tenido un poco de parón en el canal porque se me había perdido el cargador de la cámara y no lo encontraba por ninguna parte he tenido que comprar otro vuelvo otra vez a retomar los vídeos y esta vez vengo con una comparación entre dos maquillajes dos fondos de maquillajes, uno de MAC y uno de Sephora os voy a ir contando cuál va mejor, cuál es peor cuál tiene mayor cobertura, cuál tiene menor cobertura, las propiedades de uno, las propiedades y después de todo esto que os vaya contando ya me diréis cuál os gusta más, el uno o el otro y comenzando este Versus Sephora MAC los productos en concreto de los que os voy a hablar es el fondo de Sephora Fond in Detain Lumière Hidratant que es este en concreto y el otro es el Estudio Fix Fluid de MAC no sé si lo veréis bien hace un pío reflejo este tengo que deciros que yo siempre usaba el de MAC que es este, que es el que más me gusta ya lo digo desde el principio, el que más me gusta es el de MAC pero hace un tiempo por esto que no llevas suficiente dinero en la cartera pues te compras otro compré este de Sephora, es mucho más barato que el de MAC y bueno, no es que me haya gustado demasiado lo voy a seguir usando porque ya que lo tengo en el armario lo voy a seguir dando uso pero no es de las bases que más me ha gustado bueno y os voy a ir comentando los diferentes tipos de inconvenientes y propiedades que tiene cada uno primero voy a empezar con el de Sephora que yo creo que siempre hay que empezar con lo que es un poquito menos el de Sephora lo bueno que tiene es que vale 15 euros no es muy caro tiene 20 mililitros de producto 20 mililitros es bastante poco porque lo normal que tiene suelen tener los fondos de maquillaje son entre 30 mililitros como por ejemplo el de MAC que tiene 30 o 40 mililitros como puede ser el Stilauder o las otras bases de maquillaje no tiene protección solar que a mi me gusta mucho que las bases de maquillaje tengan protector solar porque por lo menos salís a la calle y ya tienes algo que te ayuda a no coger tanto tono o por lo menos proteger tu piel eso si, esta base de Sephora protege porque tiene ácido hialurónico que lo que hace es rellenar, bueno, para estética se usa para rellenar las arrugas y los surcos y todo esto pero el ácido hialurónico en crema se usa para que no te aparezcan esos surcos eso es lo único bueno de esta base porque tampoco es muy cubriente es poco cubriente, no te cubre casi todas las imperfecciones deja muchas a la luz y aparte de eso no dura, no es de larga duración yo creo, a ver si lo pongo aquí no, no es de larga duración, o sea que no te va a durar 12 horas como pueden durar otras, otro tipo de bases de maquillaje y aunque diga que es libre de grasa que lo pone aquí no, a ver si no sé si lo veréis pone non a ver pone non grass aparecen los brillos muy rápidamente incluso echándote polvos de estos matificantes blanquecinos o de cualquier otro tipo aparecen muy rápido los brillos eso sí, hidrata bastante es una de las propiedades que viene en el envase que muchas bases de maquillaje lo que hacen es resecarte la piel esta en concreto no yo de puntuación a esta base de maquillaje la daría un 3 o sea, un aprobado ramplón no me ha gustado demasiado pero si no tenéis mucho dinero tampoco queréis gastaros mucho dinero en una base de maquillaje es una buena opción y ahora os voy a contar las propiedades del producto de MAC es el Estudio Fix Fluid este es el envase esta es una base de larga duración se nota bastante dura unas 12 horas yo creo que hasta más porque yo cuando me he ido de viaje la he usado y llego al hotel al final del día y llego perfecta y apenas me he tenido que retocar como mínimo una vez pero no mucho más es un producto que es oil free y se nota bastante porque no te aparece casi ningún brillo alguno te sale siempre te sale alguno eso es inevitable pero resiste bastante bien tiene 30 mililitros que es un tamaño de producto bastante bueno tiene 15 SPF SPF protección de 15 que eso a mí me gusta a mí ya como he dicho antes me gusta bastante porque me gusta salir por lo menos con un poco de protección en la cara si os queréis hacer fotos con flash pues el protector solar os va a salir la cara un poquito más blanquecina por eso hay mucha gente que no le gusta que tenga protección las bases de maquillaje esta tiene muchísimos colores una gama muy amplia de colores en el maquillaje o sea podéis conseguir la vuestra muy fácilmente en cambio esta tiene unos 10 tenéis que tirar de lo que hay pero las de MAC tienen muchísimo tanto para pieles como sean rojizas o para pieles que sean un poco más amarillentas y eso está muy bien porque no todas las pieles tienen el mismo contraste y nos sirve una base u otra os voy a contar una pequeña pega que yo siempre le veo es que el producto no te lo venden con el dispensador este lo tenéis que comprar aparte cuesta 5 euros más el producto cuesta 30 euros este cuesta 15 lo bueno que te sirve es para recargar el producto pero por ejemplo si te le cargas que yo lo he hecho la vez anterior me lo he cargado por completo y de la forma más tonta abriéndolo y cerrándolo no sé por qué me lo he cargado tendréis que comprar otro y eso ya os sube un poquito más el precio pero bueno lo que yo recomiendo es que no lo apretéis muy fuerte porque yo creo que el problema que tuve yo es que lo apreté muy fuerte y luego se atascó un poco entonces esta vez lo he puesto muy suavemente la base es muy cubriente no necesitáis varias aplicaciones para que os disimule las imperfecciones tanto ojeras como de granitos rojeces y ese tipo de cosas y aparte de eso al igual que las BB creams tenéis que dejar un poco que se quede en la piel para que coja el tono de vuestra piel y quede muchísimo más natural y bueno yo creo que con esto ya os he contado tantas propiedades tanto de este producto de Sephora como de este producto de MAC yo no lo pensaría mucho tiraría por el de MAC pero si no tenéis mucho dinero tiraría por el de Sephora y espero que os haya gustado y ya sabéis si queréis dejarme algún comentario podéis poneroslo voy a contestar tan rápido como pueda conectarme desde casa porque desde el móvil no puedo y nos vemos la semana que viene adiós bye bye chau